Si queréis comprar tarjetas prepago mucho más baratas para Playstation, Xbox o Nintendo Entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica Bienvenida chavales, soy Carmelo y estamos en Rainbow Success Estamos con Pablo Estamos con Kirsa Hola Me dice salud, va Se lo voy a tener en cuenta, lo voy a coger en corporate Venga mi gente No, que os explico, vale Pablo ha hecho la intro al principio Y dice, estamos con estos dos señoritos Le saludo yo y Kirsa se ha quedado callado Pero dicen que no es suficiente Hay que querer dar quesia como yo, con ganas, con alegría Eso Este sitio es muy tocho Vale, irán a abrir pillando seguramente, vale Aparcado Eh, amigo Venga ¿Ese ha sido el de amarillas? No, no A ver no ¿Ese qué es? ¿La ELA? ¿Qué es la ELA? El Kiri, no sé Ah, tío ¿Qué dices? Yo no lo veo Por piquear, bro ¿Dónde? No, amarillas, fuera Vale, vale Tengo uno fuera de main, ¿vale? Bueno, muerto, muerto el de amarilla A ver, por el de main Y se piro ¡Oh, lo quisierta! Cuidado Acertado, ahí, vamos Pues nada, todo, todo y ya Tú, pero que Sí, sí Ah, que se ha pirado Sí, sí Te dejan el suelo para que no lo remates ahí Diría que va por el piano, eh Eh, lo tengo, lo tengo en amarillas Qué gente más picada, tío Vale ¡Me cago! ¡Dios! Te lo juro que me dan ganas de pegarle los socios Vamos Eh, lo tienes en piano, Caramelo No sé qué están mirando ahí Pero bueno, Caramelo Te voy a ir por la amarilla Caramelo, por favor, ¿eh? Tengo el, no te preocupes Y es que no podía ir por ahí porque Hay un dron Ah, vale, perfecto Sí, iba a quedarme ahí Pero hay un puto dron Ah, perfecto Es un hielo Me gusta El jatoga Te va a patrón otra vez, tío Ves ahí ya, ¿no? Chaval What the fuck Y esos rompitos ahí Todos torrando Sí, eso es espiral No sé si es que se escucha a mi compañero o es al otro No, amarilla, amarilla Es que estaba escuchando algo Pero me estaba confundiendo mucho, tío Ha roto los alambres de espiral, ¿eh? Te has curiosidad, gente Te lo digo Que me digas que lo hagas en una igualada Vale, porque te puede volver a reconectar Pero que te vayas de una partida ¿Por qué? Para que no te maten Claro, es que lo que pasa a Pablo es en plan Te tiro al suelo y me voy de la partida Para que no me mates, en plan No, pero a ver Que me lo hagas en un arranque Lo entiendo Porque te puedo volver a reconectar Pero es que aquí O de una interrogación Pues vale Te vas Te vas y ya Es que no lo entiendo, tío Es una tardada Pero tiene más sentido Claro No sé, me parece muy ridículo, tío Pero bueno, dicho en plan Y se va, claro, tío Pensaba que lo había matado y se ha ido Pero no, no Es que le había tirado al suelo y Esqueroso Que era un esqueroso Cochino Coge un placer, tío Que llevo mil años sin Perfecto Ahí está Minsu por los dos A tope Ah, pues yo me he quedado en punto Por variar un poquito O sea, empecé a estar fuera Y también es cierto que Nada más empezar Ha muerto uno de los nuestros Pues digo Pues me quedo dentro La verdad Poing Y luego pasa lo que pasa Que entran al punto Y es en plan ¿Cómo ha plantado? Si hay dos tíos dentro Pues Vale En el mediocito Vale, pues podemos O tomamos visado En plan, tomamos visa Yo iría O directamente Amarillas Y ir para A tope Sí Vamos a amarillas Vente conmigo Porque podríamos ir Hacia arriba Limpiar arriba En plan ¿Para qué? ¿Para ganar la partida? ¿Quién quiere ganar la partida, chaval? No sé Estupendo No sé si salgo con amarillas Perfecto No salgo con amarillas Luego me dice a mí Luego me dice a mí La verdad es que lo han tonado ahí Sí, sí Parece que va a ganar ¿Vas al coro, Pablo? ¿Qué? ¿Y si vas al coro del instituto? Yo sí, tío La música que tenemos de mi clase Toma El coro ese sí que se ha visto el coro Se ha dado cuenta Toma Se ha dado cuenta Tiene trampilla abierta, ¿vale? La de baño Va, yo quedo hasta aquí ¡Ah, lo tengo detrás del escudo, caramelo! Está cerrada Está cerrada Trampilla está cerrada Tú, escúchame Kircha, vente acá ¿Dónde estás, tío? Si es que cuando te necesitamos Tira una piña al escudo Te lo llevas, ¿eh? Pero no para ahí, hombre ¡Una piña al escudo, Kircha! ¡Una piña al escudo! ¡Te lo cargas! ¡Rápido, rápido, rápido! Ah, pero no, está moviendo Vale, en otro sitio está con él, ¿eh? Cuidado, cubre tú arriba El cubro de abajo Eh, principal La ELA Cubre tú ahí, ¿vale? Ah, vale Cubre yo la manilla abajo Mira, eh... Gracias, Usof Detrás de bomba Venga, dos, dos Ah, que había uñas cámaras ahí Sí, me acabo la aguanta yo también Que lo habíamos hecho normal Que toma Vamos media hora Los dos ahí juntos Sí ¡Tima, tima, tima, tima! ¡Tima! Si es que no os calláis, tío Y otro más, tío Si es que no os calláis ¡No os calláis! ¡No os escucho! ¡Qué pesadilla de chavales! Yo solo he dicho vaya par de monos Ya, pero justo en el peor momento Vaya por Dios Vaya por Dios No se callan Claro, yo no me da cuenta Porque tú cuando has entrado Pues justo te has puesto ahí, ¿sabes? Claro, pero luego ella Ataca por solitario No hace nada Vale, archivos Eh... ¡Uf! ¡Hm! ¡Hm! ¡Gazpacho! ¿De dónde carajos voy, tío? No sé qué rabia, ¿eh? Eso hay... Eh... No sé qué coge, tío Un pulso va Una cosa es que, por ejemplo Pablo diga Está por aquí, no sé qué Pero los otros ya son voces Pero es que son voces Porque están los dos hablando Y uno quiere hablar Más por encima del otro Y en plan Que no escucho nada, hostias No he dicho nada Yo solo he dicho Vaya por ejemplo Pero he dicho nada mal Bueno, luego en el vídeo se verá No preocuparse, mi gente Aquí luego nadie dice nada Y todos decimos todo Vale, ¿alguien puede abrir trampillas? A ver, que no pasa nada Que tampoco voy a dejar de jugar contigo Por eso, ¿sabes? No pasa nada No tampoco lo digas en plan ese estilo ¿Sabes? Estamos en plan de cachondeo ¿A que sí, pablete? Claro, hombre No sé Sí, cachondeo te voy a pegar un tiro en un pie, ¿sabes? Pero tampoco va a ser de cachondeo Vale, ¿alguien podría romper trampillas? Ni... Tengo que... Vete, hay que tirar de mi C4, tío Qué rabia, tío Tienes un escudo si lo queréis en algún sitio Que por qué tengo escudos con franceses No lo sé Bueno, en verdad Realmente es lo que se pone Normalmente Por el tema de esconderlos Poner los escudos en una puerta Detrás de la trampa ¿Te acuerdas cuando Fronteri hace 4, tío? Ya Dios No sé siquiera Good times, bro Vale, están en puerta avisados No Vale, ahora sí No sé dónde No me da, ¿no? No Vale, ventana avisados Ventana avisado Debería ser de trasanga en principio, sí Vale, tengo uno con mi compuerto de doble avisados Vale Vale, nice Vale, esa era ventana de piano ¿Tienes al de... Sigue el de ventana de avisado? ¿Caramelo? Eh... Sí, sí, sí Sigue, sigue Yo te lo meto en la doble de avisado, ¿vale? Tengo justo abajo, tío Muerta Vale, ¿puedes cubrirme a ese lado? Muerta Tengo uno abajo, uno abajo, uno abajo, ¿vale? Sí, espera No, espera, no Está abajo, en server Van a ir a plantar abajo, ¿no? Sí Cuidado Este, a ver si que el pavo es el que mira abajo Uno, uno, uno fuera de visa y otro en server Ahora mismo estará Ah, claro, que lo he visto Pensaba que estaba de abajo Estaba, está fuera Es un B, bueno, es un B Frost, bueno, un B Sí, por fondo izquierda, ¿vale? Ya, cuidado, ya, cuidado Dale, Kitsa Dale, Kitsa Dale, Kitsa Es que puseas los dos Si lo matamos, disfusamos de tirón, ¿eh? Dale, dale Sí, sí Salos dos juntos Vale, disfusa, sin problema, disfusa Cuál es el que sea, disfusa Disfusa, disfusa, disfusa ¿Te vas a venir por las escaleras? Caramelo, por las escaleras No, al tiempo ya no Ah, pero ahí no cubren nada Vale, bueno Sí, porque a ver, esto está cerrado Aquí no pueden ir bajando Ya, pero Digo que si A ver, que se iba a ganar ya Quiero decir No, no, si Realmente Le he pegado En plan, digo, es tuyo Digo, sin problema Para, para, para Y es lo malo En el momento que, por ejemplo Pablo lo que ha dicho Ha sido algo muy bueno Y todo el mundo debe decir lo mismo En plan, el tema de pusear juntos Porque si pique a uno Y luego al ratillo Aunque sea Dos segundos más tarde Pique a otro Es tontería, ¿vale? Porque vas a ir a perder la oportunidad Y es lógico Que, por ejemplo Si puseando juntos uno Va a morir al 70% Pero el otro lo va a matar al 99% Claro Si más suya Un tío se lo puede matar O disparar a un objetivo ¿Sabes? A dos Obviamente sí También puede hacerlo Pero es mucho más complicado En el momento que disparas a uno El otro debería matarte Claro, por eso me he metido yo por dentro Para que no Estuviéramos los dos En una línea recta También hay una cosa Le he dicho que fuera ella primero Aparte, porque tenía yo Menos vida Para que hiciera un poco de cebo Porque me usa de cebo Sí, pero Ya lo sé No es lo mismo que, por ejemplo Tienes a Narco Narco y Caramelo Los dos Quedan dos contra uno Claro Ahí realmente se da igual Pero Tengo mayor tiempo de reacción O sea, puedo Sé que iré a razonar Mucho más rápido Eso es lo que confía en mí Chavales Es lo que hay No sé Llevas siete meses jugando Y de esos siete meses Tres actas sin jugar No sé No, pero es que es así Es así Y dirán Caramelo, te crees el mejor del mundo No, pero es que es así O sea, no Qué broma, chavales Vamos por visa Tú venimos por visa No sé para qué me he cogido Así que yo ya soy La típica persona Que se coge as Pero Y ya te permite, tío No sé venir por qué Pero bueno Vente ¿Estás conmigo? Vale, ninguno conmigo Perfecto Me siento Sí, ¿tú quién eres? Ah, coño ¿Estás contigo? ¿Estás a tu derecha? Ah, perfecto Me encanta La crucha La crucha no No me acompaña ¡Eh! ¡Eh! ¡Estás con la puta! ¡Estás en la esquina, men! ¡Qué susto! ¡Qué susto! ¿Vale, Pablo? Se va ¡Otro, otro! ¡Otro, otro closet! ¡Otro closet! ¡Os lo ha distraído, chavales! Ah, vale, bien, coño Bien, buena Susto malado, tú ¿Y esta trampa? No sé cómo no te he matado Te lo digo, eh Que a lo menos Te lo digo muy en serio Y yo a él Ni a él Ni a nosotros O sea ¡Otro, otro, otro, otro! Arriba Vale, dobles ¡Pero, escúchame! ¡Aquí hay mucha gente, tío! Esto está lleno de gente aquí, tío ¡Qué espectáculo! ¡Qué susto me da, tío! ¡Te lo juego! Pero es que me he cagado yo O sea Yo disparando Pero sin apuntar, eh Y porque te has agachado, eh Te lo digo Sí, sí, sí Menos mal Lo mejor que has hecho Ha sido agacharte, te lo digo, eh Si no te mataba Joder, qué susto ¡Qué susto! ¡Qué susto, tío! ¡Qué susto, tío! O sea O sea, te has fijado Que ha hecho el Vigil Cuando lo has matado Se ha pirado O sea, en plan Está loco ¡Ay, Dios! Escucha Yo disparando Desde cadera A dos metros No he dado Mira Esa una baja O sea, esa es una ayuda Es por el final Pero es que no he dado ni una Desde cadera A un metro, eh Ni una Y estaba de frente Impresionante En fin Un placer Nos vemos Así que te veo ¡Adiós! Vaya Vigil, tú ¡Qué random! Ha 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 ¡Gracias!